Iniciamos de inmediato información concerniente al problema que según las últimas encuestas preocupa más a la población dominicana. El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, reconoció que esa institución debe ser más efectiva en el combate de la criminalidad y proclamó que su gestión se encamina hacia ese objetivo. Al mismo tiempo, el jefe policial se quejó ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia por la facilidad con la que los delincuentes salen en libertad. Tenemos a Julio Caraballo con nosotros en directo. Julio, adelante, buenas noches. Cuéntanos más, por favor. Gracias. Buenas noches. El nuevo jefe policial ya está comenzando a trazar pautas de la gestión que quiere hacer al frente de la Policía Nacional. En la policía hay un solo mando. Nuestro jefe supremo es el señor presidente, el licenciado Daniel Medina Sánchez. Después estoy yo y después están todos ustedes. El jefe de la policía realizó la primera reunión con los recién designados directivos regionales. Nelson Peguero Paredes delineó la estrategia a implementar en su gestión. Allí dijo que encaminará a la policía por un rumbo distinto. Nosotros tenemos la responsabilidad de encauzar la institución por un nuevo camino, o sea, por un nuevo sendero. Agregó que la ciudadanía espera mucho de la policía. Hay grandes expectativas en diferentes sectores de la sociedad. Hay grandes expectativas en la sociedad en pleno. Y hay expectativas de cambios, pero cambios reales en la institución. Se quejó ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la facilidad con la que los delincuentes reincidentes salen de las cárceles. La paz la construimos todos. La construimos todos. La construye la policía. La construye la justicia. La construye el ministerio público. La construyen los ciudadanos comunes. Y los ciudadanos de la antigüedad. Todos. Mientras tanto, persisten los robos, crímenes y atracos. Los más mencionados de los últimos días son la sustracción del reloj del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Arrua, y el asalto a una jueza de Higüey que recientemente liberó a ese mismo delincuente. Mientras, los delincuentes siguen en franco desafío a las autoridades. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo.